Hola, yo soy Hassel Martínez y vamos a ver cómo enseñar personajes a partir de técnicas de desbloque creativo. Para esto vamos a necesitar algunos materiales, acuarelas y tinta, pinceles, papel de algodón y hojas de papel. Pueden ser de reciclaje, puesto que van a ser para bocetar. La primera técnica es de las más conocidas y consiste en hacer manchas en algún soporte. En este caso lo vamos a hacer sobre nuestro papel de algodón con acuarelas. Y se hacen sin ninguna clase de orden ni sentido. Van a ser manchas completamente aleatorias y van a servir para hacer la base de nuestros personajes. Una vez que tengamos ya nuestras manchas, vamos a darle algunas vueltas a la hoja, tratando de encontrarle algún sentido a las formas. Y cuando ya estén secas podemos proceder a pintar directamente sobre ellas con alguna tinta. No te desesperes si no le encuentras forma alguna mancha o si un porcentaje no te está quedando como te gustaría, si le falta algún brazo o algo por el estilo. Recuerda que en primer lugar es solo un ejercicio y en segundo lugar solo son bocetos. Entonces todos estos van a ser simples bases y si alguno te llega a gustar puedes trabajar con más detalles más adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! El siguiente ejercicio se hace con una tabla, puedes hacerla en computadora o en cualquier papel. Y vamos a poner algunos personajes, puesto que este ejercicio está enfocado hacia el diseño de personajes. Pueden ser desde humanos hasta animales e incluso algunos objetos. Recordemos que hay personajes, por ejemplo, en la película de Cars que son autos. Y en la primera columna vamos a poner algunos objetos o también adjetivos. Y una vez que tengamos listos estos puntos vamos a comenzar a mezclarnos. Por ejemplo, el primer personaje con el primer objeto o adjetivo, en este caso es mujer mayor con sombrilla. Luego vamos a seguir con lagartija y sombrilla, niño y sombrilla y así hasta terminar de completar la tabla. Y a partir de las mezclas que hicimos vas a elegir la que más te llame la atención. En este caso yo estoy haciendo fantasma mechero y el personaje es una especie de demonio o fantasma que sale cuando activas el mechero. También utilicé a la mujer mayor y al paraguas. Y finalmente hice un boceto de la oruga y helicóptero. No descartes todos tus dibujos porque puede que alguno de ellos parezca una idea descabellada, pero en realidad puede funcionar. Por ejemplo, la oruga helicóptero. Tenemos algo similar en las películas que es el gato bus de Totoro, ¿no? Que es básicamente un gato que es un autobús. Entonces no descartes todas tus ideas. Te recomiendo que guardes tus bocetos y tal vez algún día te puedan servir de él. La siguiente propuesta es bastante similar a la de la tabla, solo que con imágenes. Entonces consiste en buscar imágenes completamente aleatorias. En este caso lo estoy haciendo en Pinterest, pero puedes usar revistas o directamente a la televisión. Y vamos a buscar dos. En este caso estoy usando unos hongos que me encontré y un candelabro. Después de esto vamos a mezclar los conceptos. Pueden ser los colores, las formas o directamente el objeto. Con el primer personaje estoy usando como base la forma del candelabro, que es una especie de gota, para hacer el vestido de un robot. Y le estoy colocando algunos hongos en la base. Puedes utilizarlos para darle algunos guiños, por ejemplo en la parte de arriba del vestido, que es como la forma del hongo. Y también en el cabello del robot. Con esta última técnica hice otro personaje, mezclando unas bobinas y un muñequito tejido. Y estoy utilizando la idea del oso que viene en la capa de la niña, para hacer un oso robótico que voy a mezclar con la idea de las bobinas. Y directamente estoy utilizando el personaje tejido, que es una niña rubia con una capa. ¡Gracias! 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 Y una vez que ya tengas todos tus bocetos terminados, puedes elegir los que más te hayan llamado la atención o aquellos personajes que creas que les puedas dar una buena historia de fondo. Ya solo queda darle los detalles que tú gustes y listo. ¡Gracias! 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 Y eso es todo. Gracias por ver y espero que este tutorial te sea de utilidad.